En esta imagen les muestro una hibridación in situ de, por ejemplo, huevos de Xenopus, en donde se puede ir viendo las manchas oscuras, van revelando la expresión de, por ejemplo, este gen NioD a lo largo del desarrollo. Entonces uno con esta técnica puede identificar tanto los niveles de expresión y dónde se expresa ese gen. Es muy utilizada en el área de la biología del desarrollo. Bueno, otros elementos muy utilizados en biología molecular son los clorocromos o las proteínas fluorescentes, ya que de estas proteínas se conoce perfectamente su patrón de excitación y su patrón de emisión. Perdón, se me había... Ah, estaba por acabar la batería. Entonces, hay distintas... Estas proteínas fluorescentes van a permitir el estudio de la función de genes y realmente revolucionaron el estudio de la biología molecular. Porque no solo uno... Porque permiten no solo ver dónde se localiza un gen, sino también por ahí cuantificar los niveles de expresión. Y como les decía, de estas proteínas se conoce exactamente el patrón de excitación y emisión. Por ejemplo, la GFP es una proteína que se va a absorber más o menos en el 488 y va a emitir al 510. Las más utilizadas son GFP, RFP, SAI-5 también, YFP, por ejemplo, que absorbe más o menos en el 520 y emite en el 530. Y RFP, que es la roja, Red Fluid Sin Protein, que absorbe más o menos a los 590 y emite a los 610. Digamos, la bioluminiscencia existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque, digamos, permite, digamos, en los animales que lo aportan, permiten una atracción sexual. Les permite visualizar una comida. Y también esta bioluminiscencia se utiliza como defensa. La primera proteína bioluminiscente que se aisló fue la Green Fluid Sin Protein, en el año 1960. Se la aisló de un alga, la E.A.E. Quora Victoria. Y esta proteína brilla verde cuando se expone a luz UV. La proteína roja, la Red Fluid Sin Protein, se aisló recién en el 1999 de una anemona, discosoma SP. Y también amplió el campo de la biología molecular. De hecho, en el premio Nobel en 2008 se lo dieron a estos tres científicos, Osamu Shimomura, Martin Chalfi y Roger Cien, por el premio Nobel en Química, por su trabajo con esta proteína GFP. Este Roger Cien es un hacha, es una cosa increíble. Pero bueno, realmente, digamos, como pasó con muchas otras cosas, como pasó con la PCR, como pasó con muchas, como pasó en otros momentos, donde, digamos, realmente son herramientas que revolucionaron el campo de la biología molecular. Porque con el uso de la GFP se amplió el espectro de estudio un montón. Y de otros fluoróforos, ¿no? Bueno, ¿para qué se utilizan la RFP y la GFP? Bueno, estas proteínas permiten detectar células específicas. Uno puede, por ejemplo, digamos, fusionar estas GFP u RFP a distintos genes y puede ver cuál es la localización celular de esa proteína o también puede ver la organización subcelular de la expresión de esa proteína, ¿sí? Permite marcar la expresión de genes, o sea, esto, ¿no? Uniendo, digamos, este GFP u RFP a un promotor de un gen que yo quiero estudiar. Entonces, este, cuando yo vea GFP va a ser porque a ese promotor se le unió la gargania polimorasa y empezó a expresarse ese gen. Entonces, los niveles de verde o de rojo me van a indicar cuánto se expresó. Y también, este, permitió generar organismos transgénicos, y es que les muestro algunos de los tantos que hay. Por ejemplo, esto yo les hablaba de la localización subcelular, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno puede, en este caso se muestran mitocondrias marcadas o lactina o tubulina, que se marca muy bien. Estas son células en cultivos y este es el citoplasma de la tubulina, que después ya vamos a ver, es una proteína fundamental del citoesqueleto de cualquier célula. Acá se marca con YFP, el Golgi, o vinculina, que también es otra proteína, digamos, del citoesqueleto. O acá se marca en rojo, se marca en rojo, las histonas 2B, que permite, si uno marca las histonas 2B, va a estar marcando el núcleo. Y también estas proteínas florescentes permiten la visualización de procesos dinámicos en vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usan como sensores de parámetros intracelulares. Por ejemplo, hay algunas proteínas florescentes que son intrínsecamente sensibles al estado de su entorno. Entonces, por ejemplo, varían cuando varía el pH o el cloro. Entonces, eso puede funcionar como un indicador para cuando hay más cloro, por ejemplo, dentro de la célula o cuando varía el pH. Pero, digamos, nos permite monitorear procesos, ¿sí? Pero hay otras proteínas florescentes que lo que hicieron, digamos, que permiten, se unieron a otras proteínas, o sea, se fusionan estas proteínas verdes florescentes con un dominio sensor de otra proteína. Entonces, cambios conformacionales provocados por la unión de un ligando o la modificación del dominio sensor se transmite al dominio de la proteína fluorescente y la fluorescencia aumenta. En este caso, ahora vamos a hablar particularmente de esto, que es el dominio sensor, que es el de la catmodulina. Y esta proteína se llama GCAMP6, que es un indicador de los niveles de calcio. Y esta proteína es una proteína, la GCAMP6, es una proteína de difusión entre la GFP, entre la catmodulina, que une calcio, y el M13, que es una secuencia peptídica de la quinaza de la cadena liviana de la amnocina. Entonces, uno puede expresar esta proteína en distintas células, en distintos tejidos, y entonces, cuando el calcio se una a la catmodulina, esto va a provocar un cambio conformacional que va a hacer que la GFP emita fluorescencia. Cuando no se une a calcio, no sufre ese cambio conformacional, por lo tanto, no emite fluorescencia. Entonces, por ejemplo, uno puede usarlo para estudios invivos, acá les muestro una foto, en donde se marca, digamos, son células de astrocitos, y lo que se está midiendo son los cambios de calcio en los subdominios de estas células, a través de, midiendo la intensidad de fluorescencia, ¿no? Con un sensor genético, que en este caso usaron el GCAMP2. Hay un montón de variedades, a partir de, digamos, de la generación de esta herramienta, que se dan cuenta que es una proteína totalmente transgénica, ¿sí?, producida en el laboratorio, pero tomando ideas de lo que ocurre en la vida real. Se generó esta proteína, y esta proteína ahora se expresa en un montón de modelos distintos, desde zebrafish, drosófila, ratones, ¿sí? Y lo que a uno le permite es mirar cómo varían los niveles de calcio, y esto está muy asociado, por ejemplo, con función neuronal, ¿no? Astrocitos son una de las células que forman parte, digamos, del, este, que componen el tejido nervioso, ¿sí? Entonces uno puede mirar cómo es la activación o la actividad neuronal en vivo, ¿sí? Y cómo cambia frente a distintos estímulos. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta de lo que eso significa en este momento, pero créanme que realmente es una técnica recontrautilizada, recontrautilizada. Bueno, otra técnica muy utilizada, que también con fluorescencia, que es el FISH, que es la Fluorescent In-Situ Hybridization. Esta técnica permite localizar genes de interés en distintos cromosomas, y también se basa en todos los principios de hibridación que les conté antes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se hace es, se desnaturalizan los cromosomas, ¿no? Se desnaturalizan los cromosomas, se le agrega, se le agrega una, una sonda marcada, se produce, se permite el reanilin o la renaturalización de la sonda con los cromosomas, y, este, se mira la fluorescencia emitida por la sonda. Entonces uno puede obtener, este, fotos así, en donde acá se muestran, digamos, dos cromosomas, que están marcados con sondas correspondientes a distintos genes. Entonces uno puede ver la localización de esos genes en estos cromosomas. Bueno, otra técnica también, ya que se utilizó mucho, ya no se utilizaba mucho, porque, digamos, es la técnica del DNA microarrays, no se utiliza mucho porque, digamos, surgieron nuevas técnicas más modernas, que son la secuenciación y también el RNA-SEC, que después son otras técnicas que vamos a hablar en otro momento. Pero bueno, esta técnica del DNA microarrays, permite analizar miles de RNAs producidos por una célula o tejido al mismo tiempo. Y también se basa en una hibridación, en donde, por ejemplo, uno puede tomar una muestra control y una muestra experimental, extraer el RNA, hacer una transcripción inversa de ese RNA, o sea, generar CDNA copia, agregar sondas muy cortitas, marcadas con distintos compuestos fluorescentes, por ejemplo, uno puede marcar en verde la de la muestra control, o el gen control, y con rojo el gen que uno quiere ver, y combina cantidades iguales de estas sondas, y se los agrega en cada uno de estos spots. Cada uno de estos spots contiene un fragmento pequeño de DNA. Entonces uno puede analizar cientos de miles de genes distintos. Y uno lo que va a mirar es colores. Y esto es un abordaje genómico para estudiar más de un gen a la vez. Fíjense que los microarrays son plaquetitas, son como un cubreobjetos, y en donde cada uno de estos, fíjense la cantidad, cada cuadradito, la cantidad de genes que contiene. Bueno, después del procesamiento de estos datos, lleva un poco más de tiempo, pero la verdad que en su momento fue una técnica muy poderosa para poder estudiar expresión global de genes de determinadas células, tejidos, etc. Entonces, básicamente, ¿cómo se analiza el perfil de expresión de estos DNA? Bueno, se mira la intensidad relativa de la fluorescencia. Entonces, supongamos que uno pone una sonda control marcada en verde, y una sonda marcada en roja del gen que yo quiero ver. En el spot que haya, digamos, una paridad de sondas, o sea, que haya una molécula de mi gen de interés, y una molécula de verde, yo la voy a ver con esta intensidad de amarillo. Si hay solo moléculas controles, uno va a ver este color. Si hay más moléculas de control que de mi gen de interés, las voy a ver en este. O sea, hay como distintas intensidades de colores que van a representar distintas situaciones de expresión. Puede ser que en otro spot yo tenga, digamos, solo mi gen de interés rojo, una señal roja, que está bueno porque es rojo, pero hay solo una copia de ese gen que a mí me interesa. Puedo ver también un amarillo más fuerte, y esto se debe a que hay más número de moléculas, el mismo número de moléculas verdes que rojas, pero más cantidad que en este spot. Por eso veo un amarillo más fuerte. Y puede ser que vea una mancha roja más intensa, y esto se debe a que en ese spot hay más genes que expresan mi gen de interés, o sea, hay más moléculas de mi gen de interés que de control, ¿sí? Entonces, uno, bueno, siempre tiene que hacer estas cosas utilizando sondas controles, ¿no? Porque para poder relativizar la cantidad de veces que se expresa mi gen de interés con respecto a un background, a un fondo, ¿sí? Entonces, acá les muestro, por ejemplo, algunos ejemplos de un RNA, un northern blood, ¿sí? Entonces, acá se ve como un gen varía su expresión a lo largo del tiempo. Se muestra el gel, ¿sí? Y esto, por supuesto, para cómo se muestran estos resultados, uno siempre tiene que mostrar cómo varía la expresión de su gen respecto a un gen reportero, control, o un gen control, ¿sí? Entonces, para eso también uno tiene que hibridar con una sonda de un gen que se expresa constitucionalmente igual en todos lados, ¿sí? Y en general se usa mucho la, bueno, la GAPDH, la GAPDH, o a veces actina, aunque la actina en muchos casos puede llegar a variar. Pero lo que quiero decir es que uno siempre tiene que comparar la cantidad relativa de su gen de interés versus un gen que no se modifique en la expresión a lo largo del tiempo. Tengo que comparar ahí, ahí puedo hablar de veces de cambio, ¿sí? De expresión en mi gen de interés. Por ejemplo, acá les muestro. Este es un Nordenblot contra el gen de la neurogranina, no importa, en distintos momentos del desarrollo de un ratón, y ven como este gen, en el momento, pareciera que tiene un pico de expresión, en el momento, cuando tiene 30 días de edad, o cuando tiene 70 días de edad. Y esto, digamos, lo puedo decir, ¿por qué? Porque este gen, que es mi housekeeping, es mi gen, digamos, constitutivo, de expresión constitutiva, fíjense que no varía mucho. Entonces, uno lo que tiene que hacer es cuánto uno tiene que cuantificar los niveles de intensidad de este gen, de este gel, versus los niveles de intensidad de esto, ¿sí? Entonces va a tener una intensidad relativa, y que esa intensidad relativa va a aumentar en estos puntos, pero después va a disminuir. Siempre hay que comparar contra la expresión de un gen control, algo que no varíe con lo que yo estoy estudiando. Si estoy estudiando en el tiempo, que no varía en el tiempo. Si estoy estudiando edades de desarrollo, que no varía en el desarrollo.